Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y darle una del serpita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero, baby, como tú no hay otra No Quiero regalarte girasoles Y pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no mire roles Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Prendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puerta Y el sol su puerta Cuando estoy contigo de ti Mami, ya me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de salir el sol Prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Vaya vuelto a nacer Y solo mírame Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Vaya vuelto a nacer Once upon a young year When all our shadows disappear The animals inside came out to play ¡Suscríbete al canal! 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 aaaah... ¡let me, let me, aaaah Лю, aah ew... let me... aaaah... aah ew... Let me... Le, 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 le. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!